Voy a sacar de su envase un anillo que produce una curiosa ilusión óptica. Si se gira en un sentido parece encoger y si se gira en el otro sentido parece agrandarse. Podemos decir, por ejemplo, no cabe bien el anillo en este dedo. Sin embargo, lo giramos, agranda y se puede poner fácilmente. Lo giramos y se ajusta. Ahora no puede salir. No puede salir porque se ha ajustado. Lo giramos en el otro sentido, se vuelve agranda y tenemos de nuevo un anillo grande. Es solo una ilusión óptica. Luego lo podemos mostrar y entregar para que comprueben su solidez. Gracias. 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 Gracias.